¡Hola! Soy Ale de Creativa y hoy vamos a hacer unos divertidos y originales portavasos de emojis. Para hacerlos vamos a necesitar corcho, pinturas acrílicas de diferentes colores, pinceles, lápiz y tijeras. Vamos a comenzar marcando y cortando la cantidad de emojis que vas a querer. Yo hice 6 diferentes y me ayudé a marcar los círculos con un molde que hice en un pedazo de cartón. Puedes usar también un compás para hacer los círculos o puedes usar algo circular para marcarlos. Ya que tengas todos, píntalos de color amarillo. Trata de ponerle bastante pintura y cubrir los hoyitos que tiene el corcho para no tener que estarle dando tantas manos. Yo le di dos y como que a veces en algunos les hacía falta un poquito más, así que píntalo súper bien hasta que te guste cómo quedar. Ya que se sequen, vamos a buscar las caritas que queremos dibujar en los emojis y los vamos a dibujar con un lápiz. Si crees que no va a salirte muy bien el dibujo en la carita, puedes hacer pequeños moldes y ayudarte con ellos. O si te equivocas, puedes componer con pintura. Ya sabes que siempre puedes tapar los errores con pintura. No te preocupes por eso. Y si te gustan tanto los emojis como a mí, te recomiendo que veas este video donde te enseño a hacer cojines de emojis sin tener que coserlos. Créeme, yo quedé enamorada de ellos. Una vez terminaste de dibujarlos, vamos a comenzar a pintarlos. Las boquitas las puedes pintar con plumón para más precisión o puedes usar también un pincel si te atreves, porque yo no me atreví, así que usé un plumón. Y después vamos a usar las pinturas que lleven los emojis que hayas dibujado. Una vez se secaron, les di una capa de sellador para que quedaran un poquito más protegidos y para que quedaran brillosos. Si quieres, puedes hacerlo o puedes dejarlos así. Este paso es totalmente opcional. Si es que lo hiciste, espera a que sequen y listo. Ya podrás usar tus portavasos de emojis. Si te gustó este video, dale manita arriba y compártelo con tus amigos. Además, no te olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, dándole click al botoncito rojo que está abajo. Déjame un comentario diciéndome cuál es tu emoji preferido y por favor, compárteme una imagen si te animas a hacerlos. Te dejo mis redes sociales en la descripción de este video. Y también te dejo el link para que visites mi blog y te suscribas a él completamente gratis para no perderte ningún tutorial. Nos vemos en el próximo video. Yo utilicé negro porque siempre me ha gustado el contraste que hace con el dorado, pero puedes utilizar cualquier otro color. Si estás utilizando un color de pintura claro, creo que sería una buena idea darle una segunda mano de pintura y después esperar a que seque para poder usar la foto. La otra opción es usar flores artificiales que son igual de lindas. ¡Y listo! Ahora vamos a hacer una taza personalizada para mamá. Necesitamos una taza de color blanco, stickers de led.